Carrete Okuma Azores XP-ZXP 6000H en su versión de tamaño 6000, como veis aquí. Carrete para jigging o pescafondo de desembarcación. Vale, un carrete bastante poderoso, bastante fuerte, tiene un freno bastante potente. Vale. Que las características son las siguientes. Tiene 7 rodamientos, 5.8 de ratio, 105 cm por vuelta completa de manivela, pesa 526 gramos y tiene 13 kilos de freno, ¿vale? Y esas son las capacidades. Viene con la maneta de roscable al cuerpo, el pomo de combate. Y nada, ya lo tenéis aquí disponible en www.tiendasaldepesca.com O en nuestra tienda física del puesto de Santa María, Sal de Pesca. Y nada, ya lo tenéis aquí disponible en el monarco. Y nada, ya lo tenéis aquí, la tienda física del puesto de Santa María, Sal de Pesca.